Hoy se casa en mi padre. Mi padre es la persona más importante de mi familia. Por eso, en los documentos oficiales se le conoce como cabeza de familia. No es la primera vez que se casa, pero sí es la primera que yo lo voy a ver, porque la anterior se casó con mi madre. Pero de ella prefiero no hablar, porque se murió, y si me acuerdo me pongo un poco moño. Ponerse moño es cuando a uno se le llenan los ojos de lágrimas, y dice que se le ha metido algo en el ojo. Ese es Guille, mi hermano mediano. Mi padre siempre dice que lo hubiese donado a la ciencia, de no ser porque le hace mucha gracia. La próxima vez te come la escobilla, ¿has entendido, Guille? ¿Lo has entendido? Sí, sí, papá, que estén bien arrepentidos, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Bueno. Un chiste. Bueno. Dice María de la O, dice E, dice O, dice A. Te damos así, te doy gracias. ¡Ah, que mola! Marcos es mi hermano mayor. A él solo le importan dos cosas en la vida. Llegar a ser futbolista y tener muchas novias. Y dice que si eres futbolista, la chica viene solas. Marco juega en el club del barrio que entrena a mi padre. Y este soy yo, Curro. En mi barrio me reconocerás porque siempre estoy yendo a por algo. A por el pan, a por el periódico, a por pipas. A mí no me importa. Sé que soy víctima de un cúmulo de fatales circunstancias, que se reducen básicamente a una, haber nacido el último. Mi padre y mi tío Santiago tienen una taberna. Aunque ellos siempre dicen que es un templo. El templo del jamón. En 200 kilómetros a la redonda, no hay uno mejor que el de los serranos. Que así lo llamamos nosotros. Y todos pensamos que por algo será. Lucía fue la primera novia de mi padre. Es tan guapa que mi hermano Guille dice que una de dos. O a ella le gusta mucho el jamón, o es que mi padre le hace mucha gracia. Y es que mi padre, guapo, guapo no es. Pero eso sí, es uno de los tíos más graciosos que conozco. Dice, oh, dice, ah, que jodido el niño. Esta va a ser la primera vez que tengo hermanas. Así que por fin voy a conocer eso que se llama el universo femenino. Yo sé que las chicas siempre se lo pasan bien porque tienen tangas. Pero Eva, mi nueva hermana mayor, siempre está muy seria. Debe ser que ella no tiene tanga. Y luego está Teté. Dice Guille que es una pija y una toca pelotas. Y que llamándose así, tampoco tenía muchas más opciones. A mí me parece un poco repipi. Pero hay que reconocer que también es muy guapa. Pero cuando de verdad me he dado cuenta de que era un día muy importante, ha sido al ver al tío Santiago con corbata. No le había visto tan elegante desde que fue a la tele a hablar del embutido español. No le había visto tanажista. No le había visto tan elegante. No le había visto tan elegante desde que fue a la tele. No y de verdad te había visto tan elegante. Sí quiero. Sí quiero. Sí quiero. Y ahora, ahora empieza lo bueno. Vamos, eso creo. ¡Suscríbete! ¿Quién me lo iba a decir? Era tan fácil ser feliz. ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! Perdóname, cariño. Perdóname. Bueno, así por lo menos tienes la marca de los serranos. Pero si es que no es eso. Si es que me estás metiendo el pan rayado en el ojo, Diego. Es que es lo único congelado que tenemos, papá. A mi favor, tráeme un tropa. No seas mendrugo, hombre. Perdona. Perdona. ¿Qué haces aquí? Venga, enseñarle la casa a tus nuevas hermanas. Sí. Bueno, esta es la cocina. La nevera, la lavadora. Guille. Venga, vamos. Venga, vení. Lo trato. Perdóname. Con las maletas, con las maletas. Guille, coge la maleta. Bueno, este es el comedor. Aunque aquí comer, comer, solo el día de Navidad. Qué estampa, eh. Me encanta. Este es el salón. Aquí se cena cuando hay fútbol. Sí. Y se han cantado los mejores goles del fútbol mundial. Goles y villancicos, qué bonito. Sí. Y al de la muerte. Bueno, si me acompaña, ¿eh? Planta arriba. Sí, bueno, aquí está nuestra habitación. Territorio de chicos. Y que casi mejor que no entréis. Y esa es la habitación de mi... Bueno, de nuestros padres. Este es el baño. ¿Qué? Guarrilla en la bañera, ¿eh? Pues los pelos son del culo. Por lo mejor os enseño vuestra habitación. Antes era la mía, pero ahora la hemos pintado de este color un poco mal. Ah, femenino, sí. Sí, sí, sí. Muy bonita, muy... Florida. Sí. Bueno, ¿y los cabeceros? Sí. Divino. Sí, las telas las compramos con papá, en confecciones Manoli. Nosotros queríamos habitaciones mixtas, como en el gran hermano, pero mi padre dijo que... que una mierda, vamos. El armario, el armario. El armario está muy bien. Amplio y luminoso. Por favor. Y con una excelente vista para una mica. Sí, sí, sí. Tú eres tonto. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y ya sale. Venga. Buenas noches. Ay, Diana, ¿eh? Buenas noches. Vaya hermanitos, tío. Pfff. Vaya hermanitas. No sé cuál me ha caído peor. Si la cucatacha, la mano y cubancho. Ahora quiero que es la madre ella. Está buena hora que te caras, ¿eh? Que van de llegar esas niñatas y ya no se utilizan como botones. Seguro que se pasan tres horas en el baño. Si vamos a tener que navegar a las macetas. Aquí la norma la ponemos nosotros. Y la primera norma es... Si te parece que algo está sucio, lo limpias tú. La segunda, un hombre siempre se mea en la tapa del retrete. Y que se va a tener enterado, ¿eh? Cállate ya. ¿Qué quieres, volver a ver a papá como un zombi por los pasillos o qué? Se han dejado aquí una bolsa. Espera, a ver, Ana. Traila, traila. No ocurre, déjala. Hay que llevársela a la... ¡Colección de bragas, tío! ¿Pero sois tontos o qué? Al final no va a estar tan mal esto de tener hermanas. ¡Qué perola! ¿Y esto para qué sirve? Pues... Esto te lo metes por la raja del culo y luego lo utilizas como hilo dental. ¿Qué haces? Bueno, anda, deja eso ya, venga. Vale, ya, venga, vamos a llevar... Se la devolvemos y... ¿Qué? ¿Todo bien? Genial, genial, papá. Venía para agradeceros lo bien que os habéis portado. Os habéis portado fenómeno. Yo ya lo sabía, eh. ¿Qué os han parecido vuestras hermanas? Pues de eso estábamos hablando, que son las hermanas de nuestros sueños. Sí, que vamos, que fíjate que pueden haber sido gordas, vizcas, peludas y esas, pero no. ¿Qué? Mille, ¿me estás vacilando? Tonto. No. ¿A ti qué te pasa, curro? ¿No te gustan las chicas? Sí, sobre todo Lucía, que es una buen honra que te caga. Gracias. ¿Qué tenéis? Sueño. ¿Sueño? ¿Qué tienes ahí, curro? Nada. Nada. Curro, dame lo que tienes en la espalda. No tengo nada. Dámelo, curro. ¿Y esto? ¿Qué es esto? Eso es que... ¿Pero vosotros...? ¿Pero qué os pasa? ¿Estáis enfermos? ¿Y tú, Marcos? ¿Tú, Marcos, estás tonto? ¡Vale! Perdón, es... No, es que se nos ha olvidado... Ah... Esa bolsa. Lo comentábamos ahora entre los dos, que no era de ellos, me lo estaban diciendo. Dale la bolsa. Dale la bolsa. Dale la bolsa. ¿Y eso qué? ¿Nos ha extrañado que estuviese aquí? Porque no es de ellos. Me han dicho que no es de ellos. Es un modelo este bonito. Mille. ¿Qué tienes ahí? Dame eso. Dame eso que te parto la cabeza, ¿eh? Dámelo todo. De todos lados lo hemos dicho. Tómese. Lo tenía aquí, ya pues habrá caído de la cama. Perdón. Esto debe ser... Te acompaño. Papá, papá. ¿Pero os habéis dado cuenta de lo que habéis hecho? ¿Qué van a pensar vuestras hermanas? Y Lucía, ¿qué va a pensar de nosotros? ¡Sois un hogar! ¡No! No te crees lo que acabo de ver. No te lo crees. Mira, son libros. El centenario del Real Madrid y el libro de la autoescuela. Espérate. Estaban oliéndonos las bragas. No enfatéis. Sí. No me lo puedo creer. ¿Qué es? ¿Las bragas? ¿Sabes lo que pasa? Es que esos tíos están muy salidos. ¡Qué fuerte! Pues que se enteren que aquí las reglas las marcamos nosotras. Y la primera, guerra al fútbol. Y la segunda, aquí no entra ningún baboso. Y la tercera. Se mira, pero no se toca. ¡Qué genial, mamá! ¿De verdad? Ya os lo había dicho. ¿Y ellos? ¿Qué os parecen? ¡Muy bien! ¿Más majos o un...? Bueno, ¿cómo son? Mira que podrían haber sido unos guarros, unos casposos o incluso unos olidos. Nada. No os han gustado nada, ¿no? Bueno. Pues vamos a darles un poquito de tiempo y ya los iréis conociendo, ¿no? ¡Joder! ¿Qué pasa? Anda a sacar las gafas de sol. ¡Que ha explotado la primavera! ¡Vaya cortina! ¡Casi vaya paredes que nos han puesto! ¡Ya! ¡Que es tu noche de bodas! ¡Oye! ¿Sabes lo que hay que hacer o quieres que lo hablemos? A ver. ¿Va a ver algún consejillo? Yo tengo uno. Sexo seguro. No, si sexo seguro que va a haber. No. Con protección. ¿Eh? Y luego vienen los disgustos. ¡Ay, tonta! Bueno, ¿qué? Si se pone burro, gritas. ¡Sí! ¡Chao! ¡Adiós! Pero de gusto. ¿Dónde estabas? Charlando un ratito con las peques. ¿Y tú? Yo he estado también jugando un rato con los niños y charlando y eso. Mira. Tengo arroz hasta los calzoncillos, de verdad. ¡Oh, Dios! No, quita, quita, quita. No tengo más, que debe ser el servicio de habitaciones. ¿Has visto? ¿Has visto? Te sigo. ¡Dios! ¡Qué día más intenso! Estoy reventada, ¿eh? Pensando que yo no te quiero ni contar. Espera. Vamos. Vamos a brindar. Por nosotros. Por nosotros. Por nosotros. ¿Sabes una cosa, Lucía? Bueno. Esta tarde, cuando estábamos ahí en la iglesia, estaba pensando que tenía una suerte de la leche. Porque eso de la suerte, pues piensas que le pasa a los otros, ¿no? Pero, bueno, como la lotería. Que sabes que toca, pero no conoces a nadie que le haya tocado. No, pues te puedo decir que sí, que... Que toca. Porque... Bueno, yo he sido feliz. Pero tú eres la primera chica de la que me enamoré. De verdad. Eso nunca se olvida. Bueno, que lo que te quería decir es eso, que... Que es como si me hubiesen regalado otra vida contigo. Bueno, estás bastante segura, ¿no? Pues habrá que hacer algo. Porque es una tradición. Pues es la tradición. Se sigue la tradición. Y si hay que hacer más burtopos, ya haces. O sea, no. 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 mente. No. No. Porque se me que están diciendo... Hola. Es logging. Ok, ok. ¡Santiago! 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 ¡Titi! ¡Titi! ¡Se ha llevado lo mejor del barrio! ¡Venga, hola! ¡Venga, dormí! ¡Venga, casita! ¡Fuera! Guille, os sales o te saco. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo habéis dormido? Bien, bien. ¡Vamos, Guille! ¿Y tú qué haces en píjama? Que son las 8. Venga. ¡Marcos, arriba! ¡Que yo ya estoy, papá! Hola. ¿Vais al baño, no? Pues lo desocupo, ¿vale? ¡Guille! ¡O sales o te saco! ¡Es casado! ¡Dios mío! Pues vete al baño de papá. Pero... ¿Que si está Lucía y la pillo desnuda? Curro, no, no, no se dicen tonterías, ¿eh? ¡Venga, al baño! ¡Venga, sale! Gracias, hermanitas. Gracias. ¡Dios, cómo huele! Pero ¿estás qué comen? ¡Jajaja, jajaja! ¡Ya, abrí la puerta! ¡Ah! ¡Buenos días, pequeñajo! ¿Cómo que doña Carmen? No, olvídalo, ¿eh? Ahora ya no soy tu vecina. Abuela, ahora soy tu abuela. ¿Qué tal, Santiago? ¿Qué tal, Carmen? Buenos días. No, no, suegra. Suegra, llámame suegra. ¿Suegra? Sí. Pues pase, pase, suegra, pase, pase. ¿Qué bonita la boda? Todo el mundo lo ha dicho. ¿Y eso qué? El sitio se las traía. ¿Qué pasaba con el sitio? Bien elegante, quiere, bien bonito. Sí, sí, con más dorados que la sonrisa de un gitano. Pero no sería por la comida, porque se le quedaron los dedos tontos de comer cigalas. Hombre, para una vez que nos estiramos y, anda, que no querías hacerte las fotos cortando la tarta con la espada. Y al final, el momento más emotivo. ¡Abuela, ven! ¿Qué es la abuela? ¡Abuela! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría teneros aquí por fin, puerta con puerta! A las dos de la mañana he vuelto. ¡A las dos! Estoy hecha un pendón. Tengo de ir a los mariachis, ¿no he visto que estaba hasta el Santiago? Sí. Anda, que vaya tostada que llevaba tu hermano. Claro, como el licor era gratis. Pero en la fiesta le tuve que parar los pies, porque empezó bailando con las de 18, pero acabó conmigo. Pues sería que no quedaría otra, suegra. Sí, claro, eso sería. ¡Churros! Sí, os he traído yo los churros. ¿Os gustan los churros? ¿Qué hacéis sin ducharos? Venga, ir al baño, que seguro que está libre. ¡Vamos! Sí, pero dejar primero el saque, si no se va a hacer pis. Venga. Buenos días. Adelante, adelante. Venga, sentaros donde podáis. Ahí he tenido sitio. Como veis, hay de todo, ¿eh? Bueno, he hecho unas tostadas que me he levantado temprano, la abuela ha traído churros, pues he preparado unos huevecillos revueltos, ¿qué os parece? Tenemos sobado, vamos, de todo, tenemos de todo. Bueno, gracias. ¿Copos de avena hay? ¿Copos de avena? ¿Copos de avena, Marcos? ¿Hay copos de avena? Es un Wesley, eso no. ¿Eso no es lo que come los pájaros? Y hacer favor, no os preocupéis. Hacerme una lista y esta tarde vamos a ver. Me caigo conmigo. Voy a por un poquito de leche. Buenos días, familia. Buenos días. Hemos tirado unos churritos. Pues mira, de eso no teníamos. Anoche, anoche bien, ¿no? ¿Te has podido levantar? Hombre, hombre, el cuarto tenor que pasa, Santiago. Vaya nochecita nos diste esa noche, ¿eh? Ya, ya me he dado cuenta. Siéntate por ahí, siéntate por ahí. Este todavía viene fin plavo. Habrá que darle un café con sal. Bueno, a que no sabéis lo que me pasó anoche. Cualquier cosa. Recuerda el conciertito. Me pasas el azúcar. Bueno, se me ocurrió quedarme hablando con Paquillo. Que, por cierto, es muy amigo del cuñao de Valdar. Sí, sí. Buenos días. Buenos días. Sí, pero vayan. Mi amor. Que tiene un chalet aquí, cerca de la suelera. Anda, que Santiago, ¿qué tal lo pasaste tú ayer, eh? Tacatá, tacatá. Que Dios recuerde bien. Bueno, pues eso. Que tiene un chalet aquí, cerca de la suelera. Qué guapa estar, mami. Ay, mi vida. Oye, ¿habéis preparado todo para el colegio? ¿Les vio sillas por el primer día? Pues no tenéis muy buena cara. No parece que hayáis dormido mucho. Vamos a hacer una cosa. A ver, Marcos y Guille, las acompañáis al colegio y les presentáis a vuestros amigos. ¿De acuerdo? Marcos, ¿qué he dicho? Vamos a acompañáis, pero ya, ya que es muy tarde. Venga, vamos. Curro, venga. Bueno, pues digo, a ver si aprovecho. Perdona, es llamadita, que es bueno. Ya me sigo, abro el bar y voy al mercado. Vamos, curro. Ya, vamos, vamos. Venga. Curro, que vamos a llegar tarde. Curro. Hasta luego, hasta luego, madre. ¡Adiós! ¡Adiós, venga! Espera, mañana. ¿Y ayer? ¿Qué? ¿Qué? Tenías la manita un poco suelta, ¿no? ¿Tú? Sí. Las ganas que usted tiene. Yo sí, contigo. Bueno, que la aproveche. Gracias. Bueno, ¿qué tal estas primeras 24 horas de familia? Bien, bien, muy bien. Oye, pero tengo una duda. ¿Qué carajo hacíais con las bragas de mi hija? ¿A qué tal? Bueno, yo nada, yo nada, por supuesto, los niños. ¿Pero qué haces imbéciles? ¿No ves que estamos aparcando? Bueno, el idiota de Andrés tenía que ser, de verdad. ¿Es Andrés? Bueno, no me creo que todavía andes así. Es que este no cambia. Este ha sido un capullo. Desde pequeño era un capullo. Veinte años después sigue siendo un capullo. Cuando se muera, pues será siendo un capullo también. Oye, cállate que te va a oír a los viernes. ¿Qué? 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 Gracias. Ya sabéis que hoy le tengo un poquito de alergia a esto de las bodas, pero la vuestra ayer, genial, ¿eh? Oye, ¿y tú con la espadita cómo cortaba la tarta? La suegra que se empeñó, en fin. Bueno, ¿y tú qué tal? ¿Tu primer día de clase? Estás nerviosilla, ¿no? ¿Nerviosilla? No, histérica. Oye, que no he tenido la oportunidad de darte las gracias, ¿eh? Bueno, por favor, decía, que son muchos años ya, son muchos años. Además, si a uno nos va mejor que a otros, habrá que ayudarse, ¿no? Sí, ahí va a fiti, mira. Además, que ya me lo cobraré en jamón con tu marido. Bueno, sí. ¿Qué pasa, familia? ¿Qué pasa? Hola, mañana. Tú te lo vas a cargar, hombre. Es un gracioso. Hasta las tres sin pegar ojo. Hasta luego, chaval. Oye, que fue idea de tu hermano, ¿eh? Es mal que hay una hora que le sienta bien en matrimonio. Joder, macho, ayer te casas hoy al tajo, ¿eh? El que nace proletario. Ya, a ver, chico, ¿qué hay para hacer? En fin. Luego, Andresito, a ver si espabilamos. Que eres el único de la pandilla que queda sin casar. A ver si es que vas a salir del armario ahora o ahora. Lo que pasa es que los feos os casáis antes, fiti. Ya, ya. Voy entrando. Y vosotros dos no me las entretengáis, ¿eh? Vale, hasta luego. A sus órdenes. Vamos. Simpática. No me las entretengáis. A unos nos va mejor que a otros. ¿Sabes lo que te digo, fiti? Que tu puñado es un prepotente, un mamarracho y un toca-pelotas. Ya, y además de eso, ahora va a ser el jefe de tu mujer. No sé si me explico. Sí, te has explicado muy bien. ¿Qué, qué? ¿Te ha gustado, no? Claro, yo soy muy cariñoso cuando quiero. ¡Maquillo! ¡Maquillo! ¡Echame una mano! ¡Joder! Y déjale hablar por teléfono, te lo he dicho mil veces. Estoy haciendo un pedido de jamón. Conocito a los tuyos. Te quiero mucho, ¿eh? ¡Madero! ¿Te has creído que esto es gratis o qué? ¡Coño! ¡Tribuna preferente! ¡La semifinal de la Champions! ¿Dudabas del maestro? Además, solo te va a salir por 150 euros. ¿Y la voluntad? La voluntad te la voy a dar yo por la gorra. Menos más, jefe, que te tengo cariño, ¿eh? Porque eres más agarrado que el tío Gilito. ¿Cómo? ¿Y con quién vas ahí? ¿Por qué voy ahí? Pues con mi hermano, como siempre. ¿Qué? Nos ha tocado ir solos al mercado, ¿eh? Se casa tu hermano con la guapa del barrio y tú a pringar. Para que descanse. Primer día de casa. Dame un cortadito. Bueno, espérate, espérate, espérate. Dame un poquito de jamón mejor y un tercio. A ver si regulo el pH, que tengo un cuerpo de estufa. ¿Eso? Entraditas para el Madrid y el Barça. ¡Tribuna preferente! ¿Con quién vas a ir? Bueno, me han ido la entrada a todo el mundo que con quién voy a ir. Pues con mi hermano, con quien he ido toda la vida. Bueno, que tu hermano ha hecho caso ayer, Santiago. Tú lo has dicho, ayer. Si el partido hubiera sido ayer, entre la boda y el partido, la boda. Pero resulta que el partido es hoy. Bueno, mira, Santiago, te comento. Diego se ha casado ayer y acaba de entrar en la fase 1. La fase, ni qué fase. Mira, hasta la boda puedes hacer lo que quieras. Todo está permitido. ¿Qué despedida, soltero? Pues vete con tus amigos. ¿Qué partido? Pues vete al fútbol, cariño, que es muy bonito. ¿Que te vas a cenar con los amigos? Ahora, venga, vete para la cena. Entonces tú dices, joder, esto de casarse va a ser un chollo. Pero cuando te casas se acabó lo bueno. Que te quieres ir al fútbol. ¿Otra vez partido? Que te vas con los amigos. Y yo, yo quego aquí sola. ¿No me puedo ir contigo? En total, que al final dices, joder, ¿y dónde está el chollo ese de casarse? Ahí, 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 ahí está el tío. Te casaste, la cagaste. ¿O no? O sea, que yo dejo a Candela el día siguiente de casarme por un partido de fútbol, o aparezco con casco, o me puedo ir quedando a dormir en la grada. Es hora y media, joder. Ya. Que voy con mi hermano al Madrid, desde que no levantábamos un palmo del suelo. Y hoy juega con el Barça, la semifinal de la Champions. La Champions League. Ya, ya, pues díselo a ella. ¿Y tú no te complica la vida ni nada? Va, décile tú a dónde va tu mujer. ¿De qué? Y yo, tú le diste, yo qué sé, que te ha entrado un dolor en el pecho, que te ha ido a los pitas, cualquier cosa, ¿eh? Joder, macho, ayer, yo creo que me dieron garrafón o algo, ¿eh? Porque yo no me había puesto así en mi vida. Me duele, vamos, me duele toda la... Me di la vuelta como un cacetín. El servicio de chica sigue estando donde estaba, pero ni lo intentes, ¿eh? Siempre está lleno. Y yo está lleno. No, 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 va. Nada, hasta luego. Ay, chiqui, ¿ya sabes cuál es tu clase? ¿Sí? No, Marcos. Que me vas a llegar tarde. Hola, buenos días. Hola. Bueno, pues aquí es donde nos reunimos. Bueno, la sala de profesores. Pero si usted era al despacho de tu padre. Efectivamente. Aquí es donde nos daban reglazos en las manos debajo de la foto del blanco. Los del quinto A le llaman la sala de la que la re. ¿Un café? Pues casi una tilita mejor, ¿no? ¿Una tila? O sea, yo creo que esa tijera se nos para tanto. No, ¿cómo que nos para tanto? Pero si llevo 11 años sin dar clase, desde que nací es de té. Es más tonta que fuiste tú. Menos mal que le has dado boleto al plasta de tu marido, nena. Con lo que tú vales. Qué le iba a decir, ¿verdad? Se me pincha la rueda en las siete, para un calvo y resulta que es mi primer novio. Y ala, ala, al barrio otra vez y con cinco niños. Qué valor tienes, yo me hubiera quedado en el chalet, fíjate. No, 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 no. ¿No qué? No se puede fumar. No se puede porque, como Andrés lo está dejando, ya lo tiene que dejar todo el mundo. Ay, mira, pues a lo mejor así lo consigo dejar. No es lo mismo, pero como tienes algo entre manos, vamos, que te haces la ilusión. Pruébalo. ¿Para mí? Bueno. Bueno, ¿y qué te ha parecido el cambio? Pues la verdad es que estoy muy contenta, Andrés. Porque tenemos una familia tan grande, bueno, tenías que ver anoche, si es que era un follón tremendo, había un montón de niños, la comida barriga. No, 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 Lucía, que no me estoy refiriendo a eso, me refiero a tu cambio de clase, que qué tal. Candela, no le has contado nada, ¿no? Mira, tú tenías los de cuarto de la ESO, pero a partir de ahora te vas a encargar de los de quinto de primaria, los pequeñajos, es que hemos tenido algún problemilla. ¿Qué problemilla? Nada serio, chica, una baja. Pero, mira, ya te lo cuenta mejor Candela, porque yo tengo un follón ahora mismo... No, 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 Andrés, Andrés, oye. ¿Y qué problema? No, problema, problema, problema ninguno, nena. No, la profesora, la bombi, María Eugenia, que está mala, sí. Bueno, que se estresó, que se agobió un poco con los chavales y eso, pero, bueno, en fin, también había cosas personales, ¿eh? Un pelín desequilibrada, María Eugenia. Vamos, muy neurótica. Suelta eso. ¡Vamos a acabar con la bombi! ¡Sí! Yo tengo una collaja que vas a tener que llevar tu parte tanto. Pero si ha sido el Valdano. Pero si fue por de mí, ¿verdad? ¡Eh, eh, eh! ¡Vale, ya, burros, estás quieto! ¡Vale, ven, ven! ¡Para aquí, para aquí! ¡Para aquí! ¡Oh, oh, oh! Eh, ¿eres nueva? Bueno, aquí hay un sitio. Ya quiero van a poner lugar a la bombi, tío. Ojalá sea la calva que es la va a frivar. ¡No, no, no! ¡A mí me tienes fichado! Bueno, o sea que sí, habrá que preparar una buena bienvenida, ¿no? ¡Eh! Medio de serrano, bien servido. No, 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 a mí ponme una entera, que tus medias son para comer con lupa, macho. Buah, ¿qué pasa? ¿Vas al taller? Estoy desayunando. Ya tengo ayer a los chavales, que soy empresario, que trabajo me ha costado llegar donde estoy. Míralo, el dueño de la General Motto, que tiene un taller de barrio, Quillo. Ahí va, mi vieja. Ponme dos de lomo y dos de verano. ¡Buenos días, señores! ¡Coño! ¡Si es el señor esposo! Está mañanita, está mañanita. ¡Está sola, mañanita! ¡Canta, barrio y david! Ya está bien, ya está bien. Se nos ha puesto el letrón reverde, ¿eh? Eh, señores, señores. ¡Que se nos ha casado el jefe con su primera novia, la de los 15 años! Gracias, gracias. ¿Quieres que te traiga el 127, hermano? ¿Por qué vengues a apelar la pava? ¡Qué aliviales! ¡Si le están saliendo espinillas! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene el callar de una bella! ¡Viene, le voy a cambiar! ¡Eh! ¿Qué? Madrid-Balsa. Esta noche. ¡Joder! ¿Tribuna de preferencia? ¡Ay! ¡Se ha quedado un cago en la leche! ¡Se ha quedado un cago en la leche! ¡Se ha quedado un cago en la leche! ¡Aquillo! ¡Aquillo! ¡Cuéntale, cuéntale! ¿Ah, un cuñado del Florentino, amigo íntimo aquí de Hermenda? ¡Shh! Pero eso se llama en tres días libre, ¿eh? Pensabas que te iba a fallar. ¿Cómo voy a pensar yo eso, coño? ¿Cómo voy a pensar yo eso? Ya me da lástima a mí, macho. No haberme apuntado antes. Es que... Tengo una cena familiar... Con el chico, eso, que está un poco tristón. ¡Joder! Bueno, da, da igual. ¿Qué pasa? No, ¿verdad, Santi? Que... Pues que igual no puedo ir. No jodas, ¿y eso? Pues, hombre, como... Hoy es la primera cena familiar y eso, pues... Chico, si lo vamos a efe, ¿eh? No, no quiero partir de jaja, ya voy a llevar para el rato. ¿Qué? ¿Ya te lo dije? Pase uno. Vaya putada ahora, ¿no? La entrada esa que se te queda ahí colgada... Más. Eh, nada, que... Que igual yo puedo hacer un esfuerzo y hablar con Candela y tal. ¿No tenías una cena familiar? Y la tengo, y la tengo. Pero bueno, tampoco me casé yo ayer, ¿no? Y... Y yo lo puedo dejar para mañana. No, lo digo más que nada porque como es su madre Barça. Tómate, dejo aquí el rumbo. Lo entiendes, ¿no? ¿Eh? ¿Santi? A ver, me voy a cambiar. Hola. Hola. Oye, que si son conflictivos yo prefiero saber. ¡Oh, conflictivos! Pues, qué va, mujer. Teniendo un par de cosas claras y con calma todo va a salir bien, ya verás. Sí, ¿qué cosas? Los cenúteros del fondo suben a primera fila que si no la montan. Y no te des la vuelta. ¿Y la otra? Tu silla. Comprueba el respaldo, las ruedas. Tienen sierras, no sabemos de dónde las sacan, pero el trabajo es fino, imperceptible. ¿La silla? Sí. Y lo más importante, son mentes perversas, te provocarán, te sacarán de tus casillas, te darán ganas de sacudirles, pero no lo hagas. La sanción es grave. ¿Algo más? No. Nada más. Suerte, el toro maestro. Esa es la hurraca. La otra no sé quién es. Cada culo a su silla. Señor, ¿es verdad que la bomba está en el manicomio? No, señor, se escapa con el padre del bandano. ¿Qué anda diciendo? Tío, ¿por qué la cara? ¡Silencio! Es que el padre tiene esas tres de la mañana en la tienda y luego nos rigen. He dicho silencio, quinquis. Que sois unos quinquis. Que se os da la mano y os la coméis. Bueno, esta es Lucía, la profesora que ha venido a sustituir a la bomba, a María Eugenia. Espero que podamos llevarnos bien. No lo esperes. Y ponte. Nos vamos a llevar bien. Bueno, pero además también tenéis una nueva compañera de clase, que además es hija de Lucía. Pero va a ser mejor que se presente ella misma y así la conocemos todos, ¿no? ¡Ostras, tío, la hija de la profa! No, no sé, no. Me llamo Tete. ¡Hija! ¡Ursita! María Teresa Capdevila. Tengo 11 años y soy de Barcelona. ¡Encima polaca! Bellido, ¿qué quieres, ir al director? Hoy no, pero gracias, ¿eh? Eso puede ser más cafre. Venga, te dejo, ¿eh? Y mucha suerte. Suéltame. Vale. La silla, la silla. Gracias. Bueno, como os ha dicho Candela, me llamo Lucía. Voy a ser vuestra profesora a partir de ahora y, bueno, seré la tutora hasta final de curso. Bueno, a ver, ¿por dónde lleváis con María Eugenia? Me encanta, sí, con energía. A ver, Matías Ekovich. Sí, soy yo. Sí. Pero, bueno, en realidad todo el mundo me llama Valdano. La verdad que no sé por qué, porque me gusta el fútbol y nada. Soy solamente un pibe que vino con su viejo de Argentina. Bueno, yo las cosas están un poco mal, pero sí me llamaron. Matías, Matías, perdona, ¿por dónde vamos? Ah, y preguntame, ¿por dónde vamos? Estamos en la unidad 12. Ah, pero no es ese libro, es este. Bueno, voy a por él, así nos conocemos. Buenos días, sí que estamos animadillos, ¿eh? A ver, lección 12. Oye, vale, ¿eh? Lección 12. Sacad los libros. A ver, ver los transitivos. Venga, por alinos. ¿Ya traen los rollos de una noche? No. Ah, sí, son muy interesantes. A veces enriquecen. Y a veces no. No entiendan. Son simples. Hasta luego. Hasta luego. Que te gusta, ¿no? Lo que dices. Que no, es guapa. Que no, que vive conmigo. Es la hija de la mujer de mi padre. O sea que es tu hermanastra. Muy bien, progresas adecuadamente. Oye, Pesito, yo todavía estoy esperando a que me la presentes. No, no, porque no está hecha la miel para la boca del asilo. Sí, 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 no está, sí. Que no, que me voy, que me voy. Oye, nos vemos luego, ¿no? Marcos. Hasta luego. Hasta luego, Marcos. Y tú, guarda las uñas, Leona. Que me vas a arañar a mí. Cuidado. Hola. ¿Vas para la casa? Sí. ¿Qué tal el primer día? La gente es maja, ¿no? Sí, bueno, estoy un poco despistada aún, pero... Bien. Guau. Me dio los reyes. ¿Eso también es salud, señora? Sí, sí, díselo ahí, por favor, sí. Oye, que cualquier cosa que necesites para ponerte al día, apúntes o lo que sea, que me lo pides, ¿eh? Sin problema. Vale. Vale, gracias. Hola. Hola. ¿Sí me ha hecho un autógrafo? Sí, aquí, ¿verdad? Gracias, ¿eh? Muchas gracias. ¿Nos han traído ya todo, abuela? Sí, 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 ya está. Todos tus discos, tus libros y todas tus cosas. Bueno, no te quejarás de tu nuevo hermano, ¿verdad? Hay que ver cómo te cuida. Sí, es majo. Sí. Y, bueno, ¿y qué tal el primer día? Bien, muy bien. Una mierda, abuela. Bueno, échate menos a tus amigos, ¿verdad? Sí. Y a alguno más que a otro. ¿Y cómo se llama? Yo, Manuel. Anda, como el cantante, con lo que me gusta. Él también es cantante, ¿sabes? Ay, qué bien, un artista. ¿Le quieres mucho? Mucho. Y no sé cuándo le voy a volver a ir. ¿Y por qué no le dices que se venga? Mira, en mi casa tengo sitio de sobra. Y que se traiga la guitarra, mujer, que montamos aquí un guateque que no veas. No, abuela, es que él vive de lo que canta y no tiene un duro. Imagínatelo aquí, en Madrid, en el metro y cantando en catalán. Ni pa' pipas. Bueno, cosas peores se han visto. Mira, si canta Norma Duval y el cantón ese, pues que se venga. Ya os dejaré yo algún dinerillo, ¿eh? Buenas. Hola. Pero si ya tenemos todo aquí, qué bien. Pero, hija, ¿qué te ha pasado? Ah, nada, un boli que se me ha explotado. Me ha fallado un sitio. ¿Cómo estás? Está muy bien, está muy bien. Animadísima y contenta. Claro que sí. Venga, cambiaros. ¿Cambiaros qué? Os preparo algo de... ¿Sí? ¿Qué tal? ¡Ey! ¿Qué tal, mañana? Fantástico, muy bien. Todo controlado. Ya te lo había dicho yo. Que lo ibas a hacer muy bien, tonta. Bueno, ¿y qué? Los chavales majos, ¿no? Ay, sí, claro. ¿Sabes que ya no estoy con los mayores? Que estoy en la clase de Guille y Tete. ¿Que estás en la clase de Guille? ¿Y eso qué estás haciendo? ¿Eh? ¿Esto? Vale. Es un... Esto se va enseguida, hombre. Es una tontería. Mira, Lucía, no me fastidies, Lucía. Pero que te han destrozado el traje, pero no te das cuenta. ¿Qué estás diciendo? Me cago en todo lo que se mueve, pero que son unos cafés y unos animales. Y te lo había dicho yo, que te lo había dicho yo. Que no, que me los conozco perfectamente. Que los conoces perfectamente. Sí. Anda, que ya te vale. ¿Tú te acuerdas de don Andrés, el director? ¿Te acuerdas quién era el peor de todos? Tú. ¿Cuántos días los tengo comiendo en mi mano? Guille, ¿no? ¿Ha sido Guille? Que no, de verdad. Que ella ha sido el más educado de todos. Que se ha portado muy bien. Anda. Vamos a comer. Baja tú, que yo me tengo que quedar aquí a hacer unas cosillas. Vale, y no tardes. No pasa nada, pasa nada. No ha hecho nada. ¿Y quién ha dicho que hayas hecho algo? Pero tú has visto cómo habéis dejado el traje de Lucía, pedazo mendrugo. Que es tu nueva madre, joder. Que yo no he sido. Que tú no has sido, que tú... Que tú no has sido, ¿eh? Pero que ha sido Mustapá, te lo juro, pero... Vamos a ver, Guille. No teníamos ganas de tener una nueva madre. ¿Y cuántas veces hemos hablado de tener una nueva familia? ¿Cuántas ganas tenías tú y Curro y Marcos? Muchas. Eso es, muchas. ¿Y cuántas veces te he hablado yo de Lucía? ¿Y de lo enamorado que estoy de ella? Muchas. Muchas también, eso es. Lo entiendes, ¿no? ¿Y tú, Guille, no quieres estropearlo? No, no quieres estropearlo. Pues escúchame bien. ¿Quién se va a encargar de que a Lucía no le gasten más bromitas nunca más? No, papá. Tú, muy bien. ¿Y quién va a cuidar de Tete y la va a ayudar a integrarse? Yo. ¿Y quién se va a comer a esta escobilla como yo me entere de que no cumples lo prometido? Yo también. Eso es. ¿Sabes, Guille? Si no, no quieres. Eres un chaval de lo más razonable, ¿eh? Vale, pero aparta la escobilla que me va a entrar el tifús, ¿o...? El tifús... El tifús... Tifús. Se dice tifús, no tifús. Venga, vete a pedirle el perro de una Lucía. ¿Qué tal? Durito el primer día, ¿eh? ¿Qué va? ¿Te acuerdas del día que me caí y me rompí las paletas? Pues ese fue mejor. ¿Por qué he dicho, Candela, que eres mi madre? Porque en este mundo hay varias cosas inevitables. Y una de ellas es que soy tu madre. Sí, hacía una dieta, ¿eh? Que los hijos de los profesores son siempre unos apestados. Que es como si llegue al calame con el hijo del director de la cárcel, por ejemplo. Dios mío. Si llegó a saber que la cosa era tan grave... ¿Te parece poco? Mamá, no sé si lo entiendes. Pero aquí no tengo futuro. Estoy marcada. Nunca podré tener amigos. ¿Marcada? Mira, Tete, no sé tú, pero yo no era muy feliz antes. Sí, ya lo sé. Yo me alegro mucho de que seáis tan contenta. Y vosotras también vais a estar contentas. Pero dame un poquito de tiempo. Vale. Ya verás. Perdón. Ah, bueno. No, no, no. Dime. Bueno, pues... Que yo venía a decir... Que yo venía a deciros que... Que tu padre te ha mandado para que me pidas disculpas. Sí. Y bueno, que... Que lo siento. Pero que vamos, que yo no he sido... Que no sé... Que ya lo sé. Que ya lo sé, tonorrón. Venga, Tete. Te espero abajo a comer. Sí. Mira, niñata. Aquí dentro seré tu hermano. Pero fuera de estas cuatro paredes tú y yo ni nos conocemos. ¿Está claro? Clarísimo, Nel. Tres tubos, una clara. Mixta de Ibérico Manchego. Jefe. Que está el patio todo lleno. Una ración de pan. La llenosa que te conozco, ¿eh? Maltadlo. Bueno, pues... Venga, hombre. Estos partidos se deciden al principio y nos los vamos a perder, como no nos vayamos ya. ¿Qué hacéis ahí, hombre? Que os perdéis el partido del siglo. Partido del siglo. Cada dos por tres hay un partido del siglo. Y Madrid-Barça, pero tampoco... Mira, mira, 600 millones de personas viéndolo por televisión. Y nosotros aquí, con la entrada en el bolsillo, como dos gilipollas. Me lo estoy imaginando. Medio mundo pendiente del Bernabéu. Los mejores jugadores del mundo. Es impresionante. El bocata de jamón. Cambientazo, de verdad. Cambientazo. Mira, hombre. Vaya que Diego quiere animarse. Pero mientras tenga lo que yo me sé, que se quite el fútbol de en medio. Paquillo, Paquillo. Vete pa'cá, hombre. Me voy a presentar a mí usted. Lucía. Paquillo. Hola. Hola. ¿Tu mujer en serio? En serio, inmecio. Sí, en serio. Ahora entiendo por qué está tan contento el jefe. Paco, Paquillo. Encantada. Vamos, es que le ha tocado la lotería. La pedrea de la lotería, ¿no? No, no, la lotería. ¡Voy, voy! Un pedazo de la lotería, ¿eh? Paquillo. ¿Qué ha pasado? Paquillo, puerta y a trabajar. Bueno, bueno, esa brava ahí, pa' que nada. Lucía. ¿Qué? Felicita el Fiti. ¿Por? Hoy es San Oliver y Benji. ¿El qué? Los reyes de talón. Sí, sí. Espérate, espérate, que todavía no está tan claro. Santiago. ¿Va tu hermano o no va tu hermano? No, no va mi hermano. Venga, cambio él. De todas formas, cariño, que si quieres que no vaya, yo no voy. Lo que pasa es que a él se le ha quedado a Santiago la entrada colgada y me la ha regalado. Y es un compromiso que me he visto y... ¡Eh! Te regalo nada. Te son 150 euros. Oye, un momento. ¿Tú dices que Diego no va a ir al fútbol? No, 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 no. Vamos, la primera vez en mi vida que veo que no va al fútbol. Pero eso, eh... Eso, niña, que yo puedo hacer lo mismo, ¿eh? Que yo me puedo quedar aquí contigo si tú me lo pides. Vale. Bueno, pues mete al fútbol, pelota. Es un pelota. Ahora, si luego vais de caña, yo me apunto, ¿eh? Bien, por supuesto. Ah, y como gana el Madrid, ya sabes que luego te invita. Pues que gane, ¿no? ¡Ay! Venga, Santiago, va, toma el bocata. Venga, te llamo. Vale. Te quiero. ¡Suelta! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¿Qué están las alchichitas? El Madrid-Barça, papá. Es el partido del siglo. ¿Qué partido del siglo? Ni qué partido del siglo, pero vamos a ver, vamos a ver. ¿Cuántas veces juegas Real Madrid? ¿Y cuántas veces estrenamos una jugada? Bueno, pues eso, hoy comemos todos juntos. Toma las alchichas, toma. Oye, de verdad que a nosotras no nos importa. Nos podemos ir al salón y vemos ahí en la tele, ¿verdad? Sí. ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí, qué, 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 qué! He dicho que se come en la cocina y se come en la cocina. ¿Está claro? Hala, ¿eh? Pásame el vaso para el vino. ¿Qué calor? Guille, siéntate ya. Que te sientes, que te sientes, que te sientes. Bueno. Nuestra primera cena en familia. Sí. Venga, chicos, platitos. Voy a servirla a ensalada. A mí poco, mamá. ¿Cómo que poco? Eva va a ser lo único que vas a comer. Así que... Eva, que si no quieres salchichas, tengo un homo bélico muy bueno, jamón... Están buenos buenositos. No, gracias, Diego. Es que no tengo mucha hambre. Pero, ¿en serio? Que no me cuesta nada. Es que Eva es vegetariana. No come cadáveres. ¡Gol! ¡Gol! Y el tío Santiago disfrutando en tribuna. ¡Gol! ¡Gol! ¡Ya, pues, la leche ya! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Vamos ya, Robó! ¡Ya nos subamos hasta el ojo! ¡No! ¡Te toco a la mierda! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde va? ¡Vamos! ¡¿Qué? ¡Que esto se ha acabado! Guille, Guille. Perdón, perdón. Guille, cierra la ventana y sentaros, venga. Venga, vamos a ver quién quiere más ensalada. Guille. Ahí, ¿qué llamará? Venga, a ver. ¿Quién más quiere ensalada, Guille? Pasa. A ver tu plato. Sí. Hombre, ¿qué pasa? ¿Vas a comer ensalada, Tete? Pásame, ¿no? Sí, sí. Ahora te la paso. Estamos aquí cenando. Sí, sí. A ver. Cía. ¿Qué? Andrés. ¿Andrés? Andrés, ¿pasa algo? No, nada, que me he enterado que te la he montado en clase y quería saber si estabas bien. No, no, hombre, no. Los chavales ya sabes cómo son. Mira, mañana antes de entrar en clase, si quieres quedamos un momentito y me lo cuentas. Vale, 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 me parece muy bien. Oye, gracias por preocuparte, eres un sol. ¿Ya voy yo? Venga, hasta mañana. Hola, Andrés, que me preguntaba que qué tal el primer día. Se preocupa el hombre. Ya veo que se preocupa. No, que no me voy a... No, 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 ven. Estaros quietos, estaros quietos, que parecéis monos. Hombre, quietos, un poquito de respeto. ¿Eh? Eso es. Eva. ¿Sí? He traído esto para ti. ¿Para mí? ¿Qué es? ¿Qué es? Papá, el partido he grabado. Sí, lo he grabado. Es que, siéntanos, no contilles. Yo, Manuel. Si es una cosa privada, suba a nuestro cuarto y lo ves a la tele. Pero bueno, ¿qué pasa? Que aquí unos pueden ver la tele y otros no. Eva. Mira, Quille, como vues a decir algo, te come la escobilla pero a trozos, fíjate. Sí, sí, sí. Eva, carinyo, això és per tu. T'estimo. La pastera arribarà, la de la teva mirada. Aquest és un, Manuel, que detalles. Per l'estret navega sola, amb els budells tots estripats. Els nostres cossos esfondran. ¿No llores tanto que te vas a deshidratar? En una dolça paraula. Es bonito. En un bonito. Tierno, muy tierno. ¿Te importa dejarme en zona, por favor? Els nostres cossos esfondran. Els nostres cossos esfondran. Els nostres cossos esfondran. ¿Qué pasa, mamá? El psicópata de su novio le ha mandado un vídeo cantando. Eso es una pesadilla. Pero bueno, ¿y ella cómo está? Pues orando. Pero es que no hay quien resiste a eso sin llorar. ¿Qué? ¿Qué pasa? Nada, el novio de mi hermana, que le ha mandado un vídeo cantando una canción. Es que es cantautor, poeta, ¿sabes? Oye, ¿qué pasa? El novio de Eva, que es cantautor, poeta. Que son esos que mandan poesías a las chicas. ¿No lo escuchas? ¿Cómo está? Pues está coladita. O sea, es fatal. Yo creo que el Romano es un buen chaval, pero es que le han mandado una cancioncita. Qué tela. Me voy a preparar una tilita. Y de paso me da pollota. Pero ¿qué dice? No se entiende nada. Es que canta en catalán. Dice que los amores como una patera, que vaga sola por el estrecho, que se le han rasgado las entrañas, que sueña con que sus cuerpos se fundan en uno. Uf, quita, voy con ella que le viene el estribillo, es lo peor. Ah. Se tira es un poco guarro, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué? Las entrañas, ¿sabe la sé yo? ¡Qué viaja de patera! Bueno, 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 bueno. No, chazo un día. Que vuestras hermanas lo están pasando mal. Han tenido que irse de su casa y han dejado ya a los amigos y todo eso. O sea, que vamos a echarle la mano un poquito de tacto. O sea, que tú podrías invitar a llevar un guateque, ¿no? Un guateque. Sí. Hay que salir un poquito más, ¿eh, papá? A que uno se dice, bueno, pues papá te la lleva de copa, coño, al cine o lo que sea. Y tú y yo lo mismo conté. ¿Que también me la llevo en Guateque? A que te llevas una leche. No, tienes que hacer que se integre en el colegio y todo eso. Y bueno, mucho cuidado con hacerle bromitas a Lucía. Pero como yo me enteré que le haces una bromita a Lucía... Hola. 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 ¿Qué tal? Yo ya he terminado. Me voy a dormir. Nosotros también nos vamos a dormir. O sea, nos vamos ahora ya todos a dormir. Lo siento. Buenas noches. Buenas noches. Que descanses. Buenas noches. Si ya se ha dicho tú que hay que irnos a dormir. Buenas noches. Curro, Marcos. Están desayunando. ¿Quieres algo? No, nada. Bueno. ¿Te importaría decirles que se me pueden traer papel? ¿Papel? Si quieres te lo traigo yo. Bueno, vale, pero no entres, ¿eh? Bueno, por favor. Por favor. ¡Ya! No entres. Que no. Tampoco me iréis. Las ganas que tú tienes. Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Algún problema? No, nada. Está un cuarro la tía esta. Voy a ponerte fuerte. Como papá, ¿vale? Estas tías se han gastado en agua caliente. A esta le voy a dar yo estropago. Esto merece una venganza fétida. ¿No te ponen a los nervios las dos pijas esas? Sí. Pásame los cereales esos de pájaro que toman. Mira. ¿Por qué haces eso? Porque me gusta pisotear el desayuno que van a tomar mis hermanastras. Y tiene una palabra, ¿eh, gano? Qué mejor, qué mejor. Corre, corre, corre. ¿Me llevo todo? Vale. Buenos días. Hola, buenos días, hermanitas. ¿Qué tal? ¿Cómo habéis dormido? ¿Eh? Bien. Bueno, no ha sido la mejor noche de mi vida, pero... Buenos días. Buenos días. ¿Habéis dormido bien? Sí, Diego. Muchas gracias. Qué malo. ¿No ha venido Santiago a desayunar? No. ¿No ha llamado ni nada? No. A lo mejor está malo. Pues sí que tiene que estar enferma, ¿eh? Venga. Y mira, que creo que yo también estoy un poco mal porque... Fíjate que tengo fiebre y estoy mareado y me voy a quedar en casa porque... Psst, tío. Tú vas a ir al colegio. Te vas a encargar de que a tu familia no le pase nada porque si le pasa algo a tu familia, te mando un reformatorio, que así empezamos a ser muchos. Te voy a hacer una pregunta otra vez y contestas, ¿eh? ¿Qué decías, hijo mío? Que tenías fiebre, ¿no? No, vamos, que ya se me ha pasado, que me voy contenta y feliz al cole. Muy bien, muy bien. Como les pase algo, te veo tres días comiendo cebolla, chaval. Hola, buenos días a todos. Hola, 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 hola. Oye, ¿alguien ha visto mi bolso? Porque es que llevo dos horas buscando y no lo encuentro por ningún lado. Por allí se ha ido corriendo, por allí. Oye, mamá, muy gracioso. No te desplazas, tío. ¿Sí? ¡Eh, qué pa, qué pa, qué pasta! Ya salgo, sí. Me voy, me voy corriendo, que estáis haciendo aquí ya. Oye, oye, papá. Que luego tenemos que decirle a Eva. ¿Sí? Que están mis colegas aquí. Vamos al cole, ¿te vienes? Vale. Yo te veo como una Géminis total, clavadita, vamos. No, ¿qué va a pasar esas chorradas? Cuidado, que si te descuidas te vienen mañana con la carta astral. ¿Vas a venir luego a ver el entrenamiento? ¿Juega a Marcos y Raúl? Sí, sí, además el entrenador es mi padre, que es un fenómeno el tío. De feria. ¿Qué pasa? Es que no me gusta el fútbol, lo siento. ¿Y quién te ha dicho que vayamos a ver el fútbol? No sé. Anda, si te lo manda de lengua, si quieres, te lo paso. Ya tengo hecho el trabajo, me lo pilié a internet. ¿Esto? Ah, no, es mío, es que Neruda es mi poeta favorito, me gusta. Ah. Esas es que las sacas del cosmopolitan y se marean. Está con el intelectual, ¿eh? Si vosotros solo leís el marca, que si Raúl tiene colitis, que si Ronaldo está gordo, vamos, literatura pura. ¿Qué dice esta? No me hacen ni idea. Perdón. ¿Te has fijado en el culito que tiene tu hermana? Macho, es que ni Jennifer lo pelo mueve así. Es que la leche. ¿Pero tú qué tienes en la cabeza, tío? Que es mi hermana y además tiene novio. O sea que no te pases, ¿vale? No, me gustó mucho el vídeo, cariño. Eso. Bueno, bueno, son unas amigas que están gritando. No, no, va todo bien, va todo bien, en serio. Solo que te echo mucho de menos. Bueno, pues, te estimo molt, Joan. ¡Ay, Dios mío! Mira, Alec, yo creo que hasta le he leído más pelo desde que se ha casado. Pero yo no sé lo que le ha visto el Diego, ese pedazo de mujer. ¿Qué tal, señores? Buenos días. Mira, a Dorito. A ver, madre mía. Esta vez sí fue un partido de leyenda, el partido del siglo. Joder, joder, para una vez que no voy. Pero bueno, chicos, tampoco. Bueno, lo disfrutamos la hostia, macho. Bueno, yo, porque tu hermano estaba raro, pero raro, ¿eh? ¿Y eso? Yo qué sé, despoticando todo el partido, que si el de atrás le estaba dando patadas, que si el delante no lo dejaba ver, vamos, que no estaba, que no estaba. Y luego, espérate, faltando 15 minutos, marca el Madrid y el tío se va a hecho un triste, tío. ¿Es que? Sí, sí. Que está muy tonto tu hermano, pero muy tonto. Bueno, bueno, bueno. Vaya partidazo, ¿eh, Fiti? ¿Cómo lo disfrutamos? Pues ya, ya me ha contado, Fiti. Pues nada, Santi, lo que le he grabado en vídeo, creo que lo voy a hacer. Bueno, yo me voy a tener que ir yendo al taller. ¿Ya tomas otro cafelito? Venga, anda, ponme otro rápido. Oye, Santi, ¿qué te ha pasado esta mañana? Que no voy a buscarme. Pues el jaleo que hay en esa casa últimamente, Fiti. Sí, no, tienes razón. Bueno, no me hables, porque ayer me montaron un follón de mucho cuidado. Pero te voy a decir una cosa. A partir de ahora, en mi casa, la cena tiene que ser sagrada. Te digo otra. Fiti y yo vamos a sacar adelante a esta familia. Esto va a funcionar, Santi. Esto va a funcionar. Claro, claro. Oye, cuando la cerveza se pasa hoy a cobrar, habrá sido por el banco, ¿no? ¿Qué es miércoles? Chico, perdóname, pero se me ha olvidado. Ahora mismo voy. No, tranquilo, claro. Jodas, que se te ha olvidado. Sabes de sobra que los miércoles vienen de la cerveza a cobrar. De hecho, lleva cinco años pasándose todos los puñeteros miércoles. Te pareces nuevo. Sí que estás atontado. Tanta familia ni tanta leche. Dos serranitos sin tomate y dos cervezas. ¿No ves que estoy hablando con mi hermano? Cógete el cuchillito y la tablita y ponte tú los serranitos, hombre. Santi, Santi, Santiago, tranquilo. Y deja de tocar la cafetera que te la vas a cargar. Tranquilo ni lecho. Pero tú, ¿quién te has creído que soy yo? ¿El burro de carga? El gilipollas del hermano mayor. O sea, un cero a la izquierda que te hace de chofer por las mañanas. Porque si te vas a olvidar, conmigo no cuentas. A tomar por culo. Está más raro que un perro verde. No. Se le pasará. Yo qué sé. Dale, apúrate. Ya vamos, tío. No seas pesado. Ya viene, ya viene. Y está con el director. Ostras, corre. Voy a cambiarte de clase, Lucía, porque no quiero que tengas ningún problema con los niños. Que no, de verdad, Andrés. Te lo agradezco muchísimo. Y además en dos días lo estemos comiendo en mi mano. Bueno, ¿y qué clase de profesora sería si me atiendo a la primera de cambio? ¿Eh? No. Gracias, pero no. ¿Seguro? Bueno, pues nada, como tú quieras. Buenas. Hola. Ya veo que sigue siendo mi Lucía de siempre. Gracias. Buenas noches. Buenos días. Las bravas en tu casa. ¿Por qué se han sentado ahí? Ahora verás. ¿Pero qué van a hacer? Le han puesto a la nueva la de la bomba. Bueno, chicos. No hemos empezado con Mudo en pie el primer día. Pero yo sé que vamos a tener una buena y productiva relación. Así que hoy vamos a relajarnos a conocernos un poquito mejor. Y sin que sirva de precedente, vamos a ver una película y después hablar de ella. Se llama Eduardo Manos Lijeras. Y es un chico un poco raro que llega a un barrio, pero yo sé que... ¿Quién va a cuidar de Tete y la va a ayudar a integrarse? No, papá. ...que vamos a tener una buena y productiva relación. Así que hoy vamos a relajarnos a conocernos un poquito... ¿Quién se va a comer a esta escobilla como yo me entere de que no cumples lo prometido? No, papá. Tú. ¿Y qué tiene que haber...? Guille, ¿dónde vas? ¡Guille! ¡Guille! ¿Dónde vas? ¡Guille! ¡Guille! Guille, ¿qué haces? ¡Guille! ¡Guille! ¡A Guille le gusta la nueva! ¡Guille! ¡Quitos! ¡Calma! ¡Chicos! ¡Calma! ¿Tú has visto el cartero si me prellama dos veces? ¿El cartero? No, 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 yo es que de cine la verdad es que no sé mucho, no te creas tú que... Pues te lo cuento yo, ven aquí. Ah, es esa, la de... Ah, sí, sí, no sé si me acuerdo. Mira, sin manos, ¿sí has visto? ¿Has visto? Uy, a ver si en medio de albóndigas vamos a comer filetes rusos. ¿Vais a dejar algo de harina? Si queréis voy a por más. No, 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 no estamos haciendo nada más que albóndigas. Los ajitos, yerno. Muchas gracias, suegra. Anda, anda, abre un poco esa ventana que hay aquí un olor a fritanga. Ah, me he encontrado con tu hermano en la frutería. Estaba de un seco. Ya. Fíjate con lo pegajoso que estaba conmigo en la boda. A ver, eso no se lo tome en cuenta, porque últimamente anda un poquito tonto. Esta mañana tengo una bronca con él en la taberna, de no te venís. ¿No será que le da demasiado a... No, no es eso, señora. Mamá, por favor. ¿Será por lo del fútbol? Estaba tan ilusionado el pobre con lo de las entradas. No, Luciano, pues no, tampoco es lo del fútbol, no. El problema es que este tío me ve a mí feliz y en vez de estar el feliz, que es lo que tenía que hacer, está más amargado que nunca. Y francamente, no lo entiendo, está más amargado que nunca. Bueno, tendrá un mal día, digo yo, porque vosotros os lleváis fenomenal. Y nos llevábamos fenomenal. No, y no es una cuestión de un mal día, es que lleva 40 años de mal día, 40 años de mal día. Y por cierto, una cosa, como me toque más los cojones, vendo mi parte del negocio y a tomar por culo. Papá. ¿Qué? Ah, hola, buenas. Hola. ¿Puedo venir un momento? Es verdad, vale, te estoy haciendo una salón. Un momentito. ¿Pasa algo? No. Espera. Hay que ver el genio que se gastan los hermanitos. Aunque a mí, Santiago, me da pena. Está más solo que la una. ¿Todo qué? ¿Quién va a cargar con él? Mamá, vale. Simplemente está un poquito celoso. Sí, 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 claro, es eso. Desde que murió la madre de estos chicos, Santiago no ha salido de esta casa. Y ha hecho más de madre que de tío. Y claro, ahora vienes tú y tiene pelusa. Igualito que los niños, chicos. Oye, mamá, si me está ocurriendo una cosa, quítate el delantar, anda. Y dentro, amigo. ¿Qué pasa? Ya aquí no se puede entrar, ¿no? ¡Chau, ya, calla! Joder. Ven. Mira esto. ¿Qué haces? ¿Me enseñan las bragas de tus hermanas o qué? Que no, papá, que solo hay ropa de Teté. La parte de abajo está vacía. ¿Y cómo sabes tú que solamente es Teté? Papá, porque no creo que iba a usar braguitas con dibujos del ratoncito Miki. No toques las bragas, déjalas ahí, coño. ¿Y ahí? ¿Qué? 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 ¿Tampoco has venido esta mañana a clase? ¿Qué? No, no me jodas, Marcos, hombre, por favor, no me jodas. Lo siento, intento cuidarla. No, pero tenés que haberla cuidado tú, coño, no me digas eso ahora, hombre, por favor. Sí, pues... Marcos, una carta. Joder, se ha suicidado. No seas animal, hombre, que no se ha suicidado. Dice que se va a Barcelona, que ya no aguanta todo esto. ¿Y ahora qué hacemos? Y yo qué sé, yo qué sé. Yo sí que no lo sé. Pero tú eres el padre. Sí, yo soy el padre, pero no tengo yo la culpa. Sí, sí, pero no. Bueno, ni una palabra, Lucía, ¿eh? Ni una palabra, ¿vale? Vamos a... Tú calladita, hermano, déjame aquí, ¿vale? Entonces, ¿para qué me has hecho venir? Apoyo moral, madre, apoyo moral. Vamos, amor. Doña Carmen, cada día más guapa. Ay, gracias, Paquillo. Santiago, ponte dos cañitas y vente a hablar con nosotros, anda. Límpiame la ocho. ¿Solo tenemos siete? Ahora no puedo, estoy hasta arriba. ¿Qué pasa, Santiago? Que tú si no pimplas, no te sueltas. Mire, señora, estoy trabajando. Si tiene usted alguna queja, ahí tengo la hoja de reclamaciones. Santiago, hace un momentito. Santiago, Santiago. ¿Qué pasa, Carmen? Nada, Santiago, que es el tío Vinagre. No, no, que está muy tenso, que está muy tenso. Dejarle. Santiago, lo que le pasa es que como no... No, no, no se desahoga. Que va a ser un momentito, hombre. Estoy moliado. ¿Tú qué sabrás? No, pues también voy a... ¿Eh? ¿Nos enteramos? Que va a ser solamente un momentito, hombre. No, no, estoy moliado. Santiago, quiero hablar contigo de hombre a hombre. ¿Ah? Mira, de momento me vas a devolver las llaves de mi casa. Y no quiero que nos incordies más en los desayunos. Y olvídate de ir al fútbol con mi marido, que ahora tiene una familia de la que ocuparse. ¿Coño? ¿Qué me estás contando? Eso es todo lo que querías oír, ¿no? Porque es así como te comportas. ¿Se puede saber qué coño te pasa? ¿A mí? Nada, nada, nada. Nada. A lo mejor es que no soportas que tu hermano se haya casado. No lo soporta, no lo soporta. Que no es eso, mujer. Que yo estoy muy feliz. No soy idiota. Me alegro por él. Además, hacéis muy buena... muy buena estampa todos juntos. Pues mira, si no quieres un problema mayor, ya te puedes presentar esta tarde en casa. Mi hermano quiere hablar conmigo, ¿no? Va a encender la barbacoa. Idiota. Pues no sé si voy a tener tiempo para ir, ¿eh? Efe, ahí hay tartío, ¿eh? Ahí la has dado, ¿eh? Ah, tú, el tuyo. Qué piquito tiene mi hija. Me recuerda a su padre. Que en paz descanse. ¿Y esa madre? Oh, y glora bendita, ¿eh? ¿Qué cosas tienes, Paquillo? Ahí, ahí, ahí. Vamos a mirar en los andenes. Bueno, yo no la veo. Igual ha cogido el puente aéreo. ¿Qué quieres, que vayamos al aeropuerto? No sé. ¿Qué? ¿Papá? ¿Qué ven? ¿Qué ven la niña esta? El susto que nos ha dado, ¿eh? Sí, que... Tiene bajones. ¿Papá? ¿Qué haces? Coño, que no sé qué decirle. Tengo que pensar. A la noche a la mañana tengo una hija adolescente y encima se me fuga de casa. A ver si te crees tú que es fácil, ¿no? Eso es verdad, ¿eh? Tranquilo, que ya se me ocurrirá. Eva. Oyendo a Raimón. No, no, no. Espera, espera, por favor. Antes de que te vayas, te quiero contar una historia. Hace 20 años yo también estaba en una estación de tren con tu madre y nos íbamos a Barcelona. El caso es que yo no... no me atrevié a salir. Lo que te quiero decir es que una cosa tan sin importancia como coger un tren te puede cambiar toda la vida. Es para que antes de que subas te lo pienses muy bien. Yo lo he pensado, Diego. Igual crees que tu madre y yo somos unos egoístas por haber montado todo este lío a cuesta vuestra para salvar nuestra historia, pero lo que te quiero decir es que no solamente nuestra historia, que es la historia de todos. Porque si no, no valdría la pena, ¿no? Igual tus hermanos y yo no no somos como tú pensabas, pero te pediría, por favor, que nos dieras otra oportunidad. Ya lo sé, en casa no tenemos muchos libros, pero eso sí, tenemos el mejor jamón del mundo. Y lo más importante, sabemos cómo cortarlo. Y bueno, y sí, que somos un poco burros, ¿no? ¿Burros? Sí, coño, somos un poco burros, somos un poco burros, ¿qué le vamos a hacer? Pero si uno de los serranos tiene un problema, ahí estamos todos para echarnos de mano. Y tampoco sabemos cantar en catalán, que ya no nos gustaría, pero no sabemos el SDG con baile y todo. Y que ya no sé, qué más decirte. El talgo contestín a Barcelona va a efectuar su salida en el Ander 4. ¡Hombre! Ya estáis aquí, casi os quedáis sin chuletitas. Aquí tenemos el paté. Lucía, una cosa que Eva, que se ha ido a Barcelona. ¿Qué? Un momentito, ¿cómo que se ha ido a Barcelona? Pues eso, que se ha ido a vivir con su novia a Barcelona. Con el Raimón este. No, papá, yo a Manuel. Bueno, yo a Manuel, es igual, le encanta autor poeta. Este me la... ¿La habéis dejado a Pasabaya? No, no, no es que la hayamos dejado, pero se ha subido al tren y qué querías que hiciese que lo parase. Llega a ser Marcos y lo saco a gorrazo, pero claro, a Eva, pues tampoco... ¿Hubieras quitado el cinto? No seas animal, Santiago, voy a quitar el cinto. Yo le intento explicar pues lo que sentimos y se lo he hecho de corazón, de verdad. Sí, sí. Pero alguien pensaba que se iba a quedar aquí con el chaletazo que teníais en Barcelona. Señora, que no todo en la vida es el chalet, siempre metiendo cizañas. Y no es eso solo, es que la niña ha pasado del liceo francés al liceo comagnón. Claro, es como pasar de tener una Harley a tener un Vespino. Y de la noche al día y encima la niña está enamorada. ¿Está enamorada? No me diga más, es que donde esté un buen... Pero bueno... Pero qué vas, no hay que ir a por los... ¡Basta ya, chicos! ¡Basta ya! Es que una... Basta ya. Lo que yo digo es que la niña no se ha ido por un tema de economía, sino un tema emocional. ¿El chaval este es de fiar o no? Sí, es canta un toro poeta. Venga, vámonos al aeropuerto. Venga, venga, que llegamos al aeropuerto. ¡Cobierto, bajo! pero si ahora... ¡Venga, ya veremos que hacemos agua ahí! ¡Venga, vamos a la repuerto y ya está! vamos a la repuerto y ya está! ¡Hostia! ¿Qué pasa? ¿Voy abriendo un vinito, Santiago? Sí, pero échale un poco de gasios al vino, que si no, nos ponemos tontos. Joder, que cruz, ¿eh? Estas chuletas, están achicharradas, ¿no? A mí me gustan churruscas, Carmen. ¿Sí? ¿Por qué no se da usted una vueltecita por el cotolengo? Sí, es una idea, sí. ¡Histú! Prepárate, porque voy a hacer que tu vida aquí sea un infierno. Se te ha quedado un matillo en la ensalada. ¿Quieres un poco de panceta, un jiriva? ¿Tengo cara de comer panceta? Sangre, arroz, una tripa y un hilo. ¡Morcillas! ¡Adiós! Mira, mira qué malo. No sé, no sé. Estas dos familias son como el agua y el aceite. ¿Tú crees que esto va a funcionar? Bueno, cosas más raras se han visto. Fíjate tú y yo. ¿A que te muerdo la yugula? No. No te expongas que te... Cuidao con la funda, que luego nos cuesta una pasta, tío. ¿Tú crees que estará por ahí? Mira, vamos a ser una familia modelo. Cagándole, che. Es que es mejor un poquito lo al balón, ¿eh? Candela. Vale, vale, vale. ¡Ahora! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, va! Pues a ver quién lo hace ahora el boca a boca. Pues tú, Santiago. ¿Qué? Genial, mamá. Son las semanas de nuestros sueños. Estaban oliéndonos las bragas. ¿Os habéis dado cuenta de lo que habéis hecho? Nada. No os han gustado nada, ¿no? ¡No son las reglas! Que aquí las reglas las marcamos nosotras. ¿No te ponen a los nervios las dos fijas esas? Guerra al zupo. ¡Gol! Y la segunda, aquí no entra ningún baboso. Y la tercera, se mira, pero no se toca. ¡Qué perola! Comprueba el respaldo, las ruedas. Tienes sierras, no sabemos dónde las sacan, pero el trabajo es fin, no receptivo. ¡Kinkis! ¡Sois unos kinkis! ¡Me encanta! ¡Sí, con energía! Estas dos familias son como el agua y el aceite. ¿Tú crees que esto va a funcionar? No teníamos ganas de tener una nueva madre. Cosas más raras se han visto. ¡Ahora soy tu abuela! Es como si me hubiesen regalado otra vida contigo. Tu nieta, que tiene un rollo muy raro con mi novio. Pero este tío lo que quiere es beneficiarse a mi nieta. ¿O vas a decirme tú ahora cuando me pueda acostar con mi novio? Como nos pille papá y piándolas por un agujero nos escapa. Uno más uno son siete. Es que nos llevan viendo pelotas toda la semana. ¿Pero qué tipo de degenerado sois vosotros? ¿Cuál la leche que se nos cae? Lo que esta zona se manaron para, como Dios manda, ahora es un moña que da pelotas.